Caminar es una auténtica locura. Tienes que estar continuamente esquivando de todo. ¿Este qué es? Caigua. Carne. ¿Un sol el kilo? Un sol el kilo de la jiz. Súper barato. Estamos hablando de 25 céntimos de euro aproximadamente. Aquí tenemos limoncito pequeño, el ajo, cebolla. ¿Este cómo se llama? Oyuko. Oyuko, maíz morado, tres soles, chicha de jora. Probando, probando, dame. Aquí vemos la experiencia de los conductores de Perú que se meten por cualquier lado. Buenos días desde Lima. Estamos en el distrito de Los Olivos. Hoy nos vamos a estar paseando por La Cachina de Wandoi, de esta zona. Y vamos a estar por aquí grabando todo tipo de cosas, frutas, verduras, cosas de Navidad, juguetes. Aquí nos encontramos en un cruce donde tenemos cantidad de pasillos súper grandes. Vamos a estar avanzando por aquí. Aquí hay de todo. Puedes encontrar absolutamente de todo. De juguetes, cosas de cocina. Estamos entrando ahora ya en la zona de comida. Aquí tenemos bastante pescado. Pescado. Huevos. Aquí venden por kilo el huevo. Pollo, carne. Bastantes. Aquí tenemos churrasco, guiso, carne, lechón. Pollo. De todo un poco, ¿no? Riñón, hígado, intestino. Todo para hacer todo tipo de... Riñón saltadito. Continuamos aquí en La Cachina. Bastante gente. Son las 10 de la mañana aproximadamente. Ya podemos ver los pasillos llenos. Muchísimas cosas. Ahora estamos más bien en la zona de carnes, pollos, verduras. Aunque puedes encontrar de todo, ¿no? Prácticamente. Allá llega, estamos llegando a Wandoi. Y hacia el otro lado tenemos toda esta parte. Iremos poco a poco viendo lo que encontramos, ¿no? Pescado, especias, salsas, todo tipo de... Aquí tenemos cantidad de papas. Súper barato, ¿no? 2,30 soles, que son 50 céntimos de euro aproximadamente la papa. La cebolla, 1,80 el kilo. El zapallo, la calabaza, súper barata. Cantidad de variedad de papas, ¿no? Mucha variedad. Papas, miel. Galletas. Aquí variedad de arroz. Todo tipo. Cacerita, campero. Pacas, mayo. Están todos sobre 4 soles de promedio, ¿no? Barato, 1 euro el kilo. Aquí ya se anima la cosa en esta esquina de aquí. Aquí tenemos uno que estaba techado, que tiene varios de todo. Pollo. Bajante pollo por aquí. Y aquí ya en este tramo vemos bastante gente, ¿no? Esta zona está bastante transitada, mucha gente. Esta zona es bastante pollo, bastante carne. Pero bueno, aquí se ve que es la zona, ya estamos llegando a la calle principal. Que es cuando hoy, que si no me equivoco, un cruce donde hay muchísima gente. El ají. ¿Un sol el kilo? Un sol el kilo del ají. Súper barato. Estamos hablando de 25 céntimos de euro aproximadamente. Un sol 50. O sea, aquí puedes encontrar todo tipo de frutas y verduras por medio euro, por un euro aproximadamente. Aquí nos encuentran variedad de frutas, ¿no? Todo por menos de 4 soles, 3 soles. Plátano, fresa, uva, mandarina. A frutas que no sé ni el nombre que tienen. Naranja, pomelo, mango, papayo. Manzanita. Esas manzanas pequeñas son súper dulces. La palta también súper barata, ¿no? Que en España es más cara. Aquí puedes encontrarte por un euro aproximadamente el kilo. Todo tipo de plátanos. Plátanos pequeños. Sandía súper grande. Tamaño gigantesco, ¿no? Aquí en esta zona ya se nota el movimiento porque es un cruce de varias calles. Todo tipo de frutas. El choclo, cantidad de choclo. Vea, aquí tienes un montón de choclo. ¿Qué es un sol? Un sol, el choclo. Es el choclo, no sé si conoce usted por norte. Súbte. Claro, 4 soles el kilo por peso y 80 céntimos la unidad. El zapallo, pepino, toda variedad. Pepino súper grande, coliflor. Todo lo puedes conseguir por debajo de un euro, ¿no? 50 céntimos el kilo, sí. Falta casera, redonda, ¿no? Una falta bastante curiosa. ¿Y dónde es caserista? Falta de yao, yo miro más, mi prueba. Ven, casera. Si te gusta, me llevas. Falta de queso. Variedad de verdura, ¿no? Riquísima, como digo, muy barata. El ají, cebolla, pimiento pequeñito. El jengibre, el guion, súper barato. Variado de todo tipo, ¿no? Ají, chimichurri, ajo. Todo tipo de condimentos ya preparados para llevar. Podemos ver zanahoria, un tamaño súper grande. ¿Esto qué es aquí? Bolsa de 350. ¿Qué? 350. ¿Pero qué es? Alberja. Ah, alberja. Albergita, que es como guisante en España. Claro, zanahoria pequeña, zanahoria grande, tomatito. Cantidad de variedad, súper barato. La carne ya preparada, ya para llevar así un taco, así directamente. Garbanzos, choclo, este es el mote. Aceitunas de todo tipo. Aquí cosas, aquí caminar es una auténtica locura. Tienes que estar continuamente esquivando de todo. Pollo. Uva. ¿Esto qué es? Caigua. Caigua. Seguimos avanzando y más calles y calles de cosas, ¿no? Carnes, quesos. Espacios aquí donde venden pollo, huevo, de todo un poco, ¿no? Variedad de quesos. Quesos que vienen de otros lugares. Aquí compras carne de todo tipo. Aquí también en los postes. Amarres de amor y curaciones. Mira, aquí tenemos todo tipo de harina, cereales, quinoa, chía, ¿no? Maca, chía. Tenemos todo tipo de cosas. La agua ya ha hecho un polvo, ¿no? Esto ya ha molido. Sí, esa es la harina de plátanos. Esa es la vaca, siete semillas, harina de quinoa, chihuicha. ¿Y eso qué se usa para hacer los desayunos mayormente, ¿no? Desayuno. Aquí tiene todos los tipos de cereales, legumbres, morón. Caldito de gallina. Esto gallina, ¿no? La gallina ya preparadita. 22 soles. La unidad, la unidad. Un patito 20 soles. Dos pollitos. Arándano barato. O sea, te ponen un cuarto de kilo, 250. O sea, el kilo 10 soles que son por más o menos unos 2 euros y medio aproximadamente. 10 soles el kilo, variedad, ¿no? E igualmente sigue, es económico, ¿no? Pero variedad, variedad de cosas. Aquí tenemos mucha variedad de quesos, cereales, aceite de oliva, la pitahaya, también a 10 soles el kilo. Y están los huevos de codorniz, un paquetito, ya te lo venden. Y luego huevos de corral más fresquito, más grande. Aquí están los pollos, las gallinas. Variedad fresquito que compran bastante. Te lo venden en España. No se suele vender así directamente para hacer caldo de gallina. Pero aquí sí te lo venden ya directamente, completos, ¿no? Así para, directamente para el caldo. Aquí nos encontramos en la calle principal donde vendremos un día a las 6 de la mañana a ver cómo descargan toda la mercadería. Cuando vienen los proveedores desde la sierra y reparten en todas estas calles. Otro día vamos a venir a ver ese tipo, para grabar ese tipo de vídeos, ¿no? De mercadería, de llegando a los proveedores tempranito en la mañana. Ahí están los huevitos de codorniz recién hechos con su rocoto. Los van a servir ahora. Se los preparan aquí directamente para comer. Todo tipo de cosas para Navidad. Ahora en esta época, pues, la gente vende más. De todas maneras, otro día vendremos en un fin de semana. Cuando se acerque Navidad, esto va a ser una locura, ya que todo el mundo viene a comprar cosas de Navidad. Y ya va a haber muchísimo más movimiento. Aquí un montón de cantidades, pollo, carne, chuletas, las patas que también las venden, ropa de todo tipo. Aquí tenemos los cuis. Directamente el cuis fresquito. Ahí ya fresquito. Aquí tenemos el cuis. Unos 35 soles aproximadamente, que son unos 8 o 9 euros. Bueno, ya llevamos casi una horita caminando por la Cachina, mercado de aquí, de la zona de Guandoy. En la parte norte de Lima. Muchísima variedad de cosas, ¿no? De todas maneras, otro día vendremos, como dije, más temprano para ver el tema de los mayoristas, de los proveedores que vienen temprano a dejar mercancía. Mira, aquí tenemos las flores, incluso con sus mariposas. Fruta. Todo tipo de fruta. Aquí es diferente, ¿no? Esta es Cocona, creo, ¿no? ¿Qué fruta es? Cocona. El gasfitero, que es el fontanero en España, se hacen trabajo. Aquí la gente se busca la vida. Ya estamos llegando a otro extremo, es más tranquilo. Donde aquí lo que hay es más bien ropa, artículos de mochilas, artículos de limpieza de casa, ropa, accesorios. Esta parte ya es otro extremo, ¿no? Más tranquilo. Hay de todo, puedes conseguir absolutamente de todo. Aquí la señora que te cose la ropa, te la arregla. Mira, aquí te preparan aquí un tipo, un plátano. Esto es cecina, ¿verdad? 10 soles la porción de arroz chaufa con cecina, directamente de la selva. ¿Chorizo, mamá? Este es chorizo, esta es la cecina, ¿no? Es cecina. Esa es la cecina, sí. Cecina de arroz chaufa, plátano frito de la selva directamente. Y ahí te lo venden también como si fueran pinchitos, un palito. Así vende la gente también en sus carritos directamente, ¿no? Lo montan en una moto, llegan y te venden la fruta variada. ¿Y a cuánto está? Aquí tienen estas huchas, creo que son, ¿no? Sí, huchas de todo tipo. 10 soles la ropa barato, buzos, pantalones. Chicha de jora. Probando, probando, dame. Aquí vemos como, aquí vemos el, la experiencia de los conductores de Perú, que se meten por cualquier lado. Ahí está, ahí está el amigo. Pasando aquí. No sé si llegará al final, lo va a tener complicado. Aquí te puedes encontrar absolutamente de todo, ¿no? Desde, como decía antes, desde una chica que te vende un chip de claro, cremoladas, gelatinas, muebles, ropa, ropa interior, fruta. Aquí tenemos una, una reunión de algo del eucalipto, no sé exactamente lo que es. Podemos utilizar la infusión de estas zonas para poder desinfectarla, de manera que puede estar eliminando bacterias. Aquí vemos como la gente, pues, hace este tipo de eventos en la propia cachina, en la calle, ¿no? Pero bueno, esto es Perú, esto es Lima, esto son las cachinas. Bueno, absolutamente de todas maneras, vendremos otro día, ya que estamos grabando toda esta zona. Un día entre semana, tempranito, martes, jueves, me han dicho que viene toda la mercadería temprano, a las 6 de la mañana, para grabar a los proveedores y ver cómo entregan todo, ¿no? Me despido desde la cachina aquí en Guandoy, en la zona norte de Lima. Hemos estado grabando toda esta zona, viendo cómo es una cachina, aunque ya digo, es un lunes tranquilo. Así que, nada, si te ha gustado el vídeo de la cachina en Perú, dale un like. Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el próximo. Gracias, un saludo. ¡Gracias!